Mi Corazón Mi corazón va latiendo por el amor del Padre Mi corazón lleno con el amor del Padre Tan cálido yo me siento el fuego que me ha dado Mi corazón lleno de obras del Espíritu Tan cálido yo me siento el fuego que me ha dado Mi corazón lleno de obras del Espíritu Poco a poco se acumula el gran amor del Señor Mi corazón lleno del gran amor del Señor Poco a poco se acumula el gran amor del Señor Mi corazón lleno del gran amor del Señor Mi corazón lleno del gran amor del Señor Mi corazón lleno del Señor Mi corazón lleno de las cantidades Amén Gracias por ver el video.